Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo hacer un máster en sólo tres pasos muy sencillos y muy rápidos. El primer paso, aparte de tener una muy buena mezcla, porque eso es lo más importante de todo, para hacer un buen máster tenemos que tener una buena mezcla, si no, no va a servir de nada los tres pasos, no hay ningún paso ni ningún plugin mágico. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los tres pasos sencillos para hacer un máster simple y efectivo. El primer paso es trabajar un poco la dinámica de nuestro máster y utilizaremos un plugin que se llama LeanMB y está en el paquete de Waves. Así, lo ponemos al máster y después yo siempre cargo un preset que se llama Adaptive Multi-Electro Mastering. Esto nos reduce un poquito la dinámica, pero tampoco nos destroza el tema. Igual podemos tocar las ganancias si nos sube demasiado volumen. O subirlas si preferimos. En caso de tener problemas de dinámica con los bajos o con los agudos, podemos comprimir desde aquí la banda que nos esté dando problemas. En este caso, pues, si tuviéramos problemas de graves, comprimimos los graves. Pero no es el caso. Entonces yo lo dejo así, sutil, y vemos que nos gana bastante cuerpo y nos realza un poquito las frecuencias que teníamos más bajas. El segundo paso sería trabajar la ecualización mono-stereo. En ese paso vamos a utilizar un plugin de la casa BrainWorks que se llama BX Digital. Aquí estamos. Bueno, en este plugin vamos a hacer dos sencillos pasos. Cortar los graves de la parte estéreo y añadirle campo estéreo a la mezcla. Entonces, vamos a empezar. Con este parámetro de aquí, cortamos todo lo que es la parte grave de estéreo. Y con este no-stereo-wide, vamos a añadirle el cuyo a nuestra mezcla. Son dos sencillos pasos que la verdad es que son muy efectivos. Aquí podemos comprobar. Con un bypass. Podemos ver cómo sutilmente nuestro tema ha despertado de vuelta. Ok, el tercer y último paso de esta cadena sería otro ecualizador, pero yo lo utilizo solo para darle color a la mezcla y un poquito de volumen. Para esto utilizo el Pultec. El ecualizador analógico clásico Pultec. Aquí lo tengo. Yo utilizo el Pultec de UAD, de Universal Audio, pero si no tenéis Universal Audio podéis utilizar el Pultec que viene en el paquete de Waves. Es casi lo mismo, pero con menos calidad de sonido. En el ecualizador Pultec yo siempre trabajo las frecuencias de 30 Hz. En la frecuencia de 8000 este plugin trabaja muy, muy, muy bien. Aparte nos da un color muy bonito a nuestro tema y, no sé, con un carácter bastante analógico. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar si esta sencilla cadena funciona realmente con nuestro máster, si ha hecho algo que tampoco tiene que ser muy espectacular, pero sí tiene que empacar y dar color, volumen y cuerpo a nuestro tema. He agrupado los tres plugins para poder hacer un bypass más rápido de todos los tres. Aquí tendríamos la cadena de plugins desactivada. Y si la activamos... Vemos que sí es bastante efectiva, no es muy complicada, pero nos da mucha potencia y mucho cuerpo en nuestra merca. No acostumbro a poner un limitador al final de la cadena, porque ya el propio programa cuando tú exportas ya limita. Si os gusta poner un limitador, podéis ponerlo, no pasa nada, pero no suelen trabajar muy, muy bien. Y eso es todo. Si queréis más vídeos como este de trucos rápidos y fáciles, suscribíos al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!